Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos al flash informativo de noticias La Lupa Araucana. Estamos en nuestra nueva página. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir y me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 24 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y en las últimas horas, la guerrilla del ELN ha enviado un video de supervivencia de los dos suboficiales que fueron secuestrados el pasado 7 de junio en el centro poblado de Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita. Mi nombre es Sargento I. Rudas, abogado Joan David, orgánico del BAE 16, ubicado con las instalaciones en Puerto Jordán, municipio de Arauquita, Arauca. Mi encuentro retenido por el ELN. El trato ha sido bajo los derechos humanos y el derecho internacional. No he recibido maltrato por parte de la organización. Le envío un saludo especial a mi madre, a mis seres queridos y a todos mis amigos. Un llamado al gobierno nacional y a las fuerzas militares por la integridad de mi vida debido a que los diferentes operativos y operaciones que están realizando sobre el sector ponen en riesgo mi vida y la de mi compañero. Entonces hago un llamado a todo el gobierno nacional. Soy el cabo primero yate yate José Ángel, orgánico del batallón BAE 16, aquí en la jurisdicción de Arauca. Bueno, un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hermanos, a toda mi familia, amigos. Los llevo en el corazón, tenemos la mejor actitud de salir, de que poderse haiga una negociación. Estoy aquí retenido por la organización del ELN. He recibido un trato bueno, he estado comiendo bien, estoy bien gracias a Dios. Estoy vivo y hasta el momento estamos bien, pero la idea es salir a visitarlos, abrazarlos y pues extrañándolos mucho. Pero estoy bien, gracias a Dios estoy bien. No se preocupen por mí, hagan de cuenta que estoy trabajando, pero estoy bien gracias a Dios. Quiero hacer un llamado también al gobierno nacional por el riesgo de nuestras vidas, con mi compañero, por los ejercicios y operativos que se están realizando en esta zona del país. Gracias.